La mujer conejo es una dama educada y elegante, que respeta los valores culturales. Aunque una dama tan bondadosa siempre parece feliz de ayudar a los demás. Es muy reservada por dentro y la limita a las actividades sociales. Es demasiado cautelosa y siempre exige compañía y seguridad emocional. Una mujer conejo nunca compartirá sus secretos con nadie hasta que estés muy cerca de ella. En el amor y las relaciones, las mujeres nacidas en el año del conejo establecen criterios definidos para sus parejas y quieren que todo sea casi perfecto. Es una compañera muy cariñosa que nunca se comprometerá con las decisiones equivocadas de su pareja. Pero una vez que elige a su media naranja, la mujer liebre mantiene su relación de por vida. Ella puede hacer todo por su esposo o novio. No le gusta la familia numerosa y muchas reuniones. En cambio, ella cree en pasar la mayor cantidad de tiempo posible con su compañero de vida. La rareza de las mujeres conejo es el romance y la crianza y la consistencia. Mientras que su debilidad es que se mantiene oculta y es muy defensiva y tímida. Si quieres ganarte el amor de la mujer conejo, trata de ser cercano emocionalmente con ella porque es una dama femenina en el zodiaco chino que ama el cuidado y la perfección en su vida personal. Quiere compartir y escuchar los pensamientos y sentimientos profundos de su alma gemela. Síguenos en Facebook como arroba horoscopo chino. Nos vemos en la red. Hasta pronto.